Nicolás, estamos interesados, estamos haciendo un trabajo para el pueblo, hacer una recuperación de la memoria histórica, de las historias que pasaron en la guerra, los problemas que hubo. Había mi madre y después dije, pues aquí estaré, estará mi padre, porque mi padre estuvo en la guerra desde el primer día además. Fue un domingo recuerdo que fue a trabajar mi padre y no volví a comer, no volví a comer, no volví a comer, hasta que un tío que tenía fue a visitar a mi madre y a nosotros. Y le digo, a Hermógenes, que se llamaba mi padre, le hemos visto en un camión por ahí que iban a no sé dónde, se enteraron de que iban a requisar las armas que estaban en Neibar para... Sí, sí, para tenerlas ya para ahorrar de aquí. Y luego se puso aquí pues de orden público. Hizo ocho días y después ya se formaron los frentes y se fue al frente. Mi padre, mi padre, y ya no apareció. Bueno, apareció, del frente venía a casa, pero volvía al momento, hacía unas horas. Ya, pero la visita, pues, qué tal van los hijos, qué tal van y tal. Y bueno, y hasta que terminó la guerra, pues no subimos nada a hacer. Hasta que un día viene uno y le dice a mi madre, le he visto a Hermógenes, a tu marido, en la cárcel de la reina, no, no, en Santoño. En Santoño, en el doso. Sí, en el doso. Y no se ve, pues sí, está vivo, está vivo porque lo hemos visto allí. Bueno, me cogió mi madre con un tío que teníamos aquí en Recalde, Ramón, la Reunit, y se fueron para allá. Y allá le vieron. Una ilusión. Mi padre, a ver, fíjate tú, le dábamos por muerto, le dábamos por muerto porque mi padre iba con un perro que teníamos en casa aquí arriba, le llevó con él al frente. Y ese día, de allí, estando en su puerta, en las minas, en su puerta, allí aparece el perro, con las arrojas gachas, se metió debajo de la cama y el perro no salió de allí. Y una tía que tenía yo allí, fue con el perro un día a dar una vuelta y el perro le llevó hasta el lugar donde le cogieron a mi padre. A mi padre le cogieron porque le mordió, le picó una culebra y le llevaron al hospital a Gijón. Y el perro le llevó hasta el lugar donde le mordió la culebra a mi padre. Y allí con la tía, pues al ver que no aparecía el padre, porque creíamos que el padre le había muerto por allí, estaría por allí encerrado. Y el perro volvía para casa y ahí estuvo, ya se terminó la guerra y le dimos por muerto a mi padre. En aquella zona, pero por muerto. Hasta que un día el señor se vino. Le hemos visto a Hermosa Gisela, en la cárcel de Santoña. Y no será, pues sí, le hemos visto allí. Fue mi padre con un tío, el hermano de ella, fueron a Santoña y allí le vieron. Luego de allí, y ya cambiaron de cárceles, muchas cárceles, muchas cárceles y sitios donde no eran cárceles, pero tenían a los precios. Hasta que al final, ya fue el final de mi padre, fue que de allí ya le trajeron a la naval de ese estado a trabajar. Ahí le dieron trabajo, porque era ya calderero, y le dieron el sueldo que pagaban hasta que ya se solucionó el problema de lo que era la guerra y le liberaron. Le mandaron a casa y trabajaba, antes trabajaba en la Baskonia. La Baskonia no le dieron trabajo, pero como había estado trabajando en la naval de ese estado, en la naval le cogieron. Y estuvo muchos años trabajando en la naval. Y desde aquí se iba hasta ese estado. Desde allí arriba donde vivíamos, en el vivero, hasta ese estado. Nacido soy en la Cantabria. ¿En la Cantabria? En la Cantabria, en la Turribai, sí. En la casa donde vivía el párroco donde mareaba. No creo que... Sí, Costa, yo, trabajando, haciendo el tinturón de hierro, con diez años. Eso ahí queda, aquí está nuestra amiga Unate. Eso es verdad, eh. Que nos hace constancia de todo, que no falte nada, eh. Ni una letra de mentira, no hay, ni una letra. Bueno, va, es que ricasco, eh, Beneta, no es interesante, Isanda. Bueno, va, es que ricasco. Por qué nos hacen así. 3, según una esconteta, serán nikamarrutarekinibilintzan zinturón de hierro.